Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Aprovecho de saludar a todos los chicos que están en el estudio y agradecerles por su tiempo y por la cobertura. Luis, la verdad que es muy esperada. Tu contratación fue una de las primeras que se empezaron a manejar en la pública. Por fin se dio. ¿Cómo estás tomando la reacción de la gente? Porque me imagino que lo puedes palpar vos a través de las redes sociales. Totalmente. Bueno, primero que nada quiero aprovechar este medio igual para agradecer al hincha Bluminista. Como decís vos, fue una negociación que se venía dando y un secreto a 12 que se venía dando hace bastante tiempo. Y a partir de, desde que comenzó a rumorearse, bastantes hinchas me escribían, haciéndome sentir parte, demostrándome que iban a estar contentos con mi llegada. Y la verdad que me he quedado sorprendido por estas últimas horas, por el cariño recibido, por los mensajes que me han hecho llegar. Igual por el recibimiento de la agrigencia, de mis compañeros y obviamente de medios partidarios que para mí es muy importante igual. ¡Gracias!